¿Qué es lo que tenemos en la sociedad? ¿Qué es lo que tenemos en la sociedad? Penetraron por acá, por el almacén de este lado, que es de Fernando Cáceres, de Cáceres, por el techo y luego pasaron a las oficinas nuestras. Se rompieron, habían rotos unos hierros atrás y la persiana es fácil de alar. Por ahí penetraron. Sí, al almacén quitaron una hoja, una plancha de alucín de arriba, entonces ahí bajaron, porque como tiene doble piso, y por ahí penetraron. ¿Qué se llevaron del almacén? Bueno, el almacén tiene un robo planificado, organizado. De ahí del almacén se llevaron muchas cosas. Llevaron mucho whisky, me parece, me llevaron mucho ron, se llevaron muchas cosas. Bueno, lo que se ve, porque recuérdense que eso estaba al diva allá atrás, en un terreno. En una ocasión también hicieron un robo aquí en el almacén, andaba en un camión, o sea, en un camioneta. ¿Tienen ustedes seguridad? Sí, tenemos seguridad, lo que pasa es que el seguridad para allá atrás y él dice que no escuchó nada, pero es lo que uno ve. Digo, para adelante y él dice que no escuchó. No sabemos, estamos chequeando, pero unos 60 mil y pico de dólares y creo que con un dinero efectivo. Es romper esta caja fuerte, cuesta mucho trabajo. Sí, y aquí es que está, y aquí entonces nos trajeron a nosotros, que yo les decía, porque acá uno acostumbra a guardar cosas delicadas. Y como ustedes ven en el suelo, la documentación, son documentaciones de la compañía, y miren cómo la dejaron regada, y penetraron por acá, de este lado. ¿Cree usted que algún conocido tiene que ver en esto? Bueno, en esto uno hace muchas congesturas y relaciona, porque el que hace esto, prácticamente uno puede decir, bueno, tendrá conocimiento por dónde iba a entrar, que por dónde entró, que esto, pero lo más grande, ¿cómo rompen una caja fuerte? Lo hicieron, mirenlo ahí, o sea, no estamos inventando nada. Quizás específicamente vinieron al almacén, que es donde más común han hecho un par de robos, y vieron esto fácil por aquí, y quizás sabían también que estaba, hay que saber que hay una caja fuerte en una oficina donde no van a encontrar muchos ruidos hacia adelante, y es posible que entonces penetraran a lo nuestro aquí. ¿La policía ya viene? Sí, ya el coronel, el coronel ya estuvo aquí con el equipo, y están haciendo su trabajo. Impresionante, amigos televidentes, ustedes pueden observar cómo abrieron, como si fuera una libreta, esta caja fuerte, que estaba en una de las oficinas de aquí, de lo que es El Toro, en la avenida Pedro A. Rivera. Así que esperamos las investigaciones de la policía de La Vega, para así que nos entreguen los datos a nosotros, a la prensa. En la cámara está Wellington, yo soy Antonio López, continuamos con De Primera. De Primera. De Primera.